¿Qué pensará este hombre que se le ha pasado toda su vida sosteniendo el peso del mundo entero? Soportando a todos los humanos y a todas sus desdichas y maldades. No lo sé, no sabemos qué estará pensando, pero lo que sí les puedo decir es que al menos en el municipio de Monterrey, acá en México, todavía hay un grupo de aficionados a los autos antiguos, justamente a los Maverick, como este que observamos. Está padrísimo, chequen el interior de este vehículo. Para mi gusto es un auto muy, muy viejo, yo no sé si soportaría andar sin un clima así chidito, sin un sonido padrísimo, pero ya me están convenciendo, son 30 vehículos, uno por integrante y desde hace nueve meses, pues se juntaron. Ahora nos han dicho que han gastado una lana en sus vehículos, chequen. ¡Wow! ¿Es motor original dices? Original. ¿Qué motor es? 302 V8. ¿Cuántos caballos de fuerza? Trae 170, no recuerdo, es un motor original. ¿Cuánto te ha salido a restaurarlo? Yo lo compré en 52, sí le he metido como 70 mil. O sea, ya anda en los 120 el carrito. Fácil, sí. ¿Qué año es este? Este es 72, original. Va a llegar. ¡Gracias! 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 Pues que sea lo que Dios quiera Vamos a subirnos al Maverick Nos van a dar una prueba de velocidad Adelante Mireles, no seas miedoso Ahí va Espérame, me pongo cinturones de seguridad porque Bájale, compa, ya bájale Ah, caray, sí que corre esta cosa, eh ¿Qué año es? 7.3 ¿7.3? ¿Y cuánto te costó? Hace 14 años 9 mil pesos 9 mil pesos, ¿te costó este carro? Hace 14 años ¿Y así estaba? No ¿Te has ido metiendo cuánto? Aproximadamente trae unos 140, 160 mil pesos A ver si alcanzamos el verde No, debí de decir el... ¡Ah, no macho! No, no, no te vuelvo a retar, no te vuelvo a retar Sigo yo, sigo yo, el dueño me ha permitido manejarlo Unas cuadras nada más Si están viendo esto es que sobrevivimos Es que no se apuren ¿Qué es esto para adelante? Ahí va, mira, me vas grabando así Esto para la tele Nos ponemos el cinturón ¿Cómo va? Ok Lo ajustamos porque yo no estoy tan gordillo Así para acá, así ¿Cuánto mide? Un 88 No, no importa Ok ¿Y esto para qué es? Es el control de freno Para que te puedas parquear, por ejemplo, ahorita Como es estándar Es el freno de mano Este es el freno de mano Ahí está activado Hay que quitarlo para avanzar Sí, correcto Ah, ok Ok, lente tira crema Y ahora arrancar Ahí, cuídamelo ¿Freno? Un poquito ¿Cambio? ¿A dónde? ¿Qué está? Ok Está fresco Oye, es increíble la potencia que tiene No aceleras demasiado Y ya está relinchando esta cosa Aproximadamente estamos contando que tiene unos 320, 340 caballos ¿320 caballos? Aproximadamente ¿Ahí pasa o no? Paso ¿Verdad las curvas? Aquí le bajo porque no voy a hacer No No, aquí queda como regreso Ahí está Ahí está Ya sé que fue muy breve el vistazo que le dimos a estos autos de colección Pero en realidad espero que les haya gustado Los dejo porque si no ellos me dejan Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.